Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gustavo Alfa Londoño Franco, director de la red de patrimonio ambiental, turismo patrimonial y oficios patrimoniales. Tenemos el gusto de invitarlos a que nos visiten en nuestra tercera feria de emprendedores patrimoniales de nivel nacional. Nos encanta poder recibir a 120 emprendedores que estarán acá, en nuestro municipio de Envigado. Allí tendremos la oportunidad de conocer y de comprar elementos de artesanía, de gastronomía, para que todos los emprendedores patrimoniales de Colombia tengan una oportunidad muy especial de mostrar sus productos. Artesanías, gastronomía y ustedes todos están invitados a que se deleiten con toda esta delicia. Para que conozcan todos los emprendimientos que tenemos acá en los municipios que vienen. Envigado una vez más los espera todos con los brazos abiertos para que juntos apoyemos a los emprendedores patrimoniales y mantenemos vivas nuestras tradiciones y nuestras costumbres.